Repasamos lo ocurrido en la Eurocopa de Italia 80. Italia 80, sólo 12 años después de acoger una Eurocopa, sólo 10 años antes de acoger un Mundial. Pues Italia, que en esta época parecía el lugar idóneo para acoger este tipo de eventos, pues volvía a acoger una Eurocopa. Y además con un formato novedoso, Nil, porque se ampliaba la fase final, dejaba de ser una Final Four y pasaba a ser un formato un poco extraño, porque se cargaba los cuartos de final, se cargaba las semifinales incluso, y al final lo que teníamos era una fase de clasificación normal, que pasó de 8 a 7 grupos, por eso algunos grupos pasaron a ser de 7, porque el anfitrión, que ahora se elegía de antes, era automáticamente clasificado, por tanto se clasificaban 7, y se repartían en dos grupos de 4, y los campeones de esos grupos de 4 pues jugaban la final sin cuartos y sin semifinales, era el formato elegido. ¿Qué te parece el formato, Nil? Bueno, era un formato más parecido a lo que conocemos hoy en día, y mejorado, ¿no? Más justo, mejorado, con mayor organización. Se seguían dando pasos, evidentemente, hacia la modernización del fútbol, también la tele empezaba a tener peso, que hasta ahora el peso que tenía la televisión no era demasiado, pero cada vez era mayor, evidentemente, y eso también se tenía que hacer notar. Vamos que a una fase de clasificación, insisto, en que pasó de 8 a 7 grupos, porque Italia, como anfitriona, entraba directa, así que se clasificaron en el grupo 1, donde estaban Inglaterra, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Bulgaria y Dinamarca, lo que tuvo que ser ese enfrentamiento Irlanda-Irlanda del Norte, o ese Inglaterra-Irlanda, en fin. Ya, 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 no, temiendo que dejaran que se enfrentaran las dos Irlandas. En una época complicada, en una época compleja. Pero bueno, que la realidad es que Inglaterra pasó por encima de sus rivales, 7 victorias, un empate, 15 puntos por 9 de Irlanda del Norte, 7 de Irlanda, 5 de Bulgaria, 4 de Dinamarca, muy superior, muy superior a la selección inglesa. Bélgica se clasificó sufriendo algo más, pero se clasificó, era la favorita en un grupo con Austria, Portugal, Escocia y Noruega, y cumplió los pronósticos. En el grupo 3, que es en el que estaba España, pues España lo pasó mal para clasificarse, en un grupo donde tenía como gran rival a Yugoslavia. España ganó 4 de los 6 partidos, empató 1 y perdió 1, en el duelo directo con la selección de Yugoslavia. Hay que decir que lo raro fue, porque en esta época todavía tenía el factor cancha más peso, lo raro fue que pasó lo contrario a lo que podíamos pensar. España consiguió ganar fuera de casa, España ganó en Zagreb, si no me equivoco, se jugó ese partido, y se perdió en Valencia, efectivamente, se ganó 1-2 en Zagreb, con goles de Juanito y Santillana, y sin embargo se perdió después en Valencia, en el estadio de Mestalla, con un gol de Suryac. Por cierto, que Kubala seguía como seleccionador de esa España, a pesar del fracaso del Mundial 78, Mundial que gana Argentina, y donde España no pasó de la fase de grupos. Kubala que se convertía en el seleccionador más longevo, 11 años, desde el 69, dirigiendo a la selección española, pero todo terminaría aquí. Así que España, que sufriendo, pero aprovechándose de la insospechada derrota de Yugoslavia en Bucarest ante Rumanía, pues pasó a la siguiente fase, España 9 puntos, Yugoslavia 8, Rumanía 6, y Chipre, que era una banda, pues si son ahora una banda, dentro de lo que cabe, imagínate en aquella época. Ya, imagínate antes, ¿no? Pues última, evidentemente. También se clasificó la Checoslovaquia, la vigente campeona, superando a Francia, una vez más Francia que se quedaba afuera, en un grupo con Suecia y Lusiemburgo. Por cierto, me suena que es la primera vez que estaba Islandia, pues era una fase de clasificación. Y efectivamente, si no me equivoco, es la primera vez que Islandia se presentaba. Estuvo en el grupo 4, que me saltaba el 5 sin querer, en el grupo 4, Islandia, que hizo 0 puntos, pero que jugó por primera vez, marcó dos goles, 21 encajados, en un grupo donde Holanda pasó por encima de Polonia, la RDA, Suiza y la propia Islandia. Ya sin Johan Cruyff, ya sin ser un equipo tan potente, pues tuvieron que jugársela al todo o nada en el último partido en Leipzig. Ante la RDA, ganaron 2-3 con goles de Thyssen, Kist y Van de Kerkhoff. En el grupo 6, la República, perdón, no, Grecia, dio la sorpresa, se clasificó para una fase final por primera vez, Grecia, 7 puntos por delante de Hungría, Finlandia y una URSS que, pues estaba ya en decadencia, última de grupo la URSS. Bueno, en decadencia, la selección y el país, ¿no? Porque ya no quedaba mucho de URSS. Bueno, sí, todavía quedaba, claro que sí, todavía en el 80. 12 años, ¿no? Poco más. En el 80 estaba todo intacto, todavía en el 80 estaba todo intacto. Es cierto que ya el país no marchaba tan bien y, de hecho, por Machop, si no me equivoco, ya en el 85-86 y es ahí donde se empieza el proceso de desintegración que se culminaría en torno al año 90-91. En el 91 creo que fue. Muy poco antes que la de Yugoslavia, la URSS, por tanto, última de grupo por detrás de Finlandia. Esto es muy sorprendente, la verdad. Grecia, que se clasificaba y también la República Federal Alemana, que ganó a Turquía, Gales y Malta en un grupo no demasiado difícil, pero, bueno, una selección alemana donde ya no estaba de entrenador Helmut Schoen, por cierto. Así que, bueno, y de la que Breitner se había retirado también, no era una Alemania priori tan potente como la del 72, pero sí seguía siendo un buen equipo. Pero, por ejemplo, se dejó un empate en Malta. Esto es bastante, bastante, bastante extraño. Bueno, así que nada, estas eran las clasificadas y pasamos a ver, si te parece, Nil, las sedes. Evidentemente había cogido Italia, hacía nada, otra Eurocopa, 12 años antes, y las sedes, pues, no iban a cambiar demasiado. Si alguna, habían sido tres sedes en aquella, ahora tenían que ser cuatro ya, porque había más volumen de partidos. Y nos repitió Florencia, nos repitió Florencia, sí que repitió Roma y repitió también Milán. No, perdón, repitió Nápoles. Milán no había estado en aquella Eurocopa. Aquí tienes las sedes. Bueno, cuatro estadios míticos. El estadio mítico de Roma, San Siro, el ahora llamado Maradona, estadio San Paolo de toda la vida, y el estadio Comunale, donde toda la vida había jugado la Juve hasta que hace unos 10 años se va al estadio Juventus Stadium, creo que se llama, y a día de hoy aquí sigue jugando el toro. Exacto. Comunale de Turín, San Paolo, San Siro y el estadio olímpico de Roma. Buenas sedes, ya con estadios que ya conocemos en la actualidad. Grande el toro, sí, sí, muy grande el toro, Juanca. Y que ya no eran tan distintos. Bueno, pues estas sedes verían el desarrollo de una Eurocopa que, como hemos dicho, había cambiado de formato. Por tanto, se dividieron los equipos en grupos de cuatro, en dos grupos de cuatro. El grupo A teníamos, era un poco el grupo de, bueno, eran grupos relativamente equilibrados. En el grupo A teníamos a la República Federal Alemana, campeona del 72, Checoslovaquia, campeona del 76, Holanda, finalista del 76, y Grecia, que, bueno, se había clasificado por primera vez. Grecia hizo un punto, Grecia le robó un punto a la República Federal Alemana en el último partido, donde ya no se jugaba nada, ya estaba clasificada la República Federal Alemana para la final, después de que ganaran 0-1 a Checoslovaquia con gol de Karl-Heinz Rummenigge y 3-2 a Holanda, goles de Alofs, hat-trick de Alofs para Alemania. Así que... Luego ya en el último empataron con... Se impuso con claridad, además, en el duelo, en teoría, de sus rivales, empataron Checoslovaquia y Holanda. Y en la última jornada, además, Alemania empató con Grecia. Ya no había nada de juego, lo que he dicho. Puntado con el empate de Países Bajos, pues bueno, les dejó primero los de grupo. Pero daba igual, o sea, ya estaba decidido, evidentemente, antes de ese último partido, porque, aunque hubiera perdido Alemania, hubiera pasado, aunque hubiera perdido con Grecia. Por cierto, eso que tú has dicho, quedar primero, te decía ir a la final directamente. Exacto, exacto. Directamente a la final. Así que la última jornada, pues no tuvo nada interesante, vamos a decir. O sea, nada importante. Dicen por aquí que si fueras Feores, te llamarías Jorison Fernanson Mursk. Bueno, no lo sé. No lo sé. Ahí estuvimos en las Islas Ferroé. Las Islas Ferroé todavía no competían en esta Eurocopa, en el 80. No competían todavía. En el grupo B, Nil, teníamos a España, que hizo, francamente, una muy mala fase final. El primer día con Esperanza, Italia 0-España 0. Un once formado por Arconada, por Arconada, por Tendillo, Miguel y Ale Sanco, y Gordillo, con Saura Zamora Asensi, con Dani, Satrustegui y Kini. Como delanteros. Empate a cero ante la anfitriona Italia el primer día. No era un mal resultado. Unido al empate de Inglaterra ante Bélgica. Pero claro, lo que pasó en las dos siguientes jornadas, España perdió, tanto con Bélgica, como con Inglaterra. Italia le ganó a Inglaterra, pero luego no pudo con Bélgica. Por tanto, Bélgica, con dos empates y una victoria, se clasificó para la final, campanada total, sorpresa monumental que Bélgica se metiera en la final en este grupo. Sí, sí. Es como, no sé, como cuando Hungría, la Nations League con Inglaterra, Francia y Italia. Sí, pero al final acaba segunda. Italia. O sea, al final acaba segunda. Bueno, fue una gran sorpresa. Exacto. Grandísima sorpresa que Bélgica pudiera ser la primera del grupo. Y sobre todo insisto porque el último partido era un duelo directo con Italia, la anfitriona. Sí, pero el empatar le hacías el primero. Y el empatar le hacía, le valía, pero es que jugabas en Italia contra Italia. O sea, sí, sí. Le dieron de su propia medicina a los italianos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que nada, Bélgica que se clasificaba para la final una España que, bueno, aquí terminó la etapa de Kubala y nada, pues la gran sorpresa que protagonizaba el combinado belga, lo cual nos hacía pensar en una final pues quizá desequilibrada, ¿no? Porque llegaba la República Federal Alemana con todos sus éxitos de los años anteriores a enfrentarse a una Bélgica pues que había llegado, vamos a decir, un poco de rebote al torneo y efectivamente pues en la final se impuso la República Federal Alemana pero ni mucho menos sin sufrir, ni mucho menos sin sufrir. Ahí tenéis los 11 por parte de Alemania, Schumacher bajo palos con Kalic, Stielic, Forster, Dietz, con Bernd Schuster, con Hans-Peter Briegel, Müller, Rummenigge, Rübesch y Alofs y por parte de Bélgica la verdad es que no han pasado la historia estos jugadores, ¿eh? No, pero bueno, llegaron a una final, la única vez que Bélgica ha llegado a una final en un gran torneo. Exacto, exacto, la única vez que han alcanzado una final. En el tercer y cuarto puesto, por cierto, empataron Italia y Checoslovaquia y se lo llevó Checoslovaquia en los penaltis, de nuevo, en los penaltis. Tuvieron que tirar hasta nueve penaltis. Exacto, hasta que falló Kolovaty. Se adelantó en la final el combinado alemán con el de Rübesch. Es John que te decía que Panenka metió su penalti. Hombre, lo dudabas. No podría ser de otra manera. Pues eso, Rübesch que hacía el 1-0, Van der Eiken de penalti empataba para Bélgica, empate polémico porque la verdad que es una falta fuera del área que el árbitro pita como penalti, empataba Bélgica, pero aún así en el tramo final lo graba el 2-1. Körner que vota Rümenighe y Rübesch que remata de cabeza para convertir a Alemania en bicampeona de Europa. La República Federal Alemana la República Federal Alemana bicampeona de Europa con una selección liderada por hombres como Karl-Heinz Rümenighe, por ejemplo. Sí, a ver, era una nueva Alemania pero aún era una buena selección. Diría que no estaba al nivel de la Alemania del 74. 72, exacto, 72. 72, sí, con Beckenbauer, con el Torpedo Müller, Beckenbauer ya no estaba, por ejemplo, tampoco estaba Schwiegenke, ya retirado, pero aparecía... Este no es Müller, claro, es que hay muchos Müllers, nos preguntáis si Müller no era delantero, muchos Müllers en la historia de Alemania. Pero está la Alemania de Ben Schuster también, por ejemplo. Sí, Ben Schuster, ahí está. Ben Schuster-Rümenighe, vaya centro del campo. Exacto. Bueno, ¿tenemos el once ideal por ahí? Sí, tenemos el once ideal de, bueno, un torneo donde el hecho de que Bélgica haya la sorpresa, pues sí, pero, bueno, nadie esperaba hasta final, en resumen. La gente, yo creo que esperaba un Alemania-Italia de manual, por ser la anfitriona a Italia, pero no se dio. El once del torneo fue para Dino Zoff, el portero italiano, Claudio Gentile, ¿sabrás quién es, mítico? Sí. Gaetano Sirea, dos italianos. Sí, otro mítico. Hans-Peter Briegel y Geynes Forst, Forst, los dos alemanes. Seulemans, el único belga que entró en el once del torneo pese a llegar a la final. Marco Tardelli, otro mítico de la Juve, Hansi Müller y Ben Schuster y arriba nos pusieron a Hrubech y Rummenigge como falso nombre, más o menos. Sí, sí, y Rummenigge que fue nombrado mejor jugador del torneo. Así que, nada, no me sorprende que lo fuera. Hasta aquí lo que yo decía esta primera Eurocopa con este formato.